¡Venga, apriete ahí! ¡Vale! Una fotillo para Instagram, ¿no? ¡Númeras! ¡Númeras, ¿no? ¡Númeras, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La foto para Instagram luego la hacemos ¿Para quién es la iglesia? Ah, vale, vale, ¿no? ¿Pero quién decía la foto para Instagram? Mira... No, vale... De todas formas, ya he sido... ¿Qué siete vídeos? Por lo menos dos vídeos de Instagram en esta clase ¿No? Seguro ¿Eh? ¿Que no lo habéis cogido? Bueno, vamos a ver... Esto era para saberme los nombres de vosotros, pero... La edad y el dos hace mismo ya... Luego este trabajo... Con los guardos... Subiros encima del banco... En el botón... En el botón... En el botón... En el botón... Ahora, subiros encima del banco y encima del banco... El juego que vamos a hacer es... Todo encima del barco... Todo encima del banco... Todo encima del banco, sino del barco... Vamos a suponer que está ahí un barco, así que cae al agua... Un timbrón... Un timbrón... Un timbrón... Un timbrón... Un timbrón... ¿Has podido, eh? Por qué hora... Bien, perfecto... Lo que tenéis que hacer es lo siguiente... Sí... A ver... Es que ya lo ha ido... Lo ha ido por ahí... Pero a ver... Si va a hacer el... Pues nero es... Adiós... Perfecto... Y... ¿No? No... No... No, no... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no... No está mal. No, no. No está mal. Es que lo que hacía... Ya es una cosa difícil de evaluar, no te puede firmar que esto puede tener aquí alguno de lejos. Es difícil, nos faltaba abajo por algún lado. Venga, por lo que está pasando. Sí, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno, soy muy poco. Esto lo tenéis que hacer en dos minutos. ¡Preparados ya! ¡Pues qué tal el TV, tío! ¡Pues qué tal el TV! ¡Pues qué tal el TV! ¡Pues qué tal el TV! Yo he dado toda la solución, pero no hay forma, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.